Crear algo nuevo, algo bello o algo que mejore la vida de los demás. Llegar donde nunca ha llegado otra persona o llegar a otra persona como nunca le han llegado. Encontrar lo que te inspira, lo que te mueve, lo que te hace dar lo mejor de ti, no es algo fácil. Hay quien lo tiene claro desde muy pronto y quien lo descubre cuando pensaba que no llegaría nunca. Hay quien se equivoca y tiene la valentía de atreverse a cambiar. Cuando encuentres tu propósito, aférrate a él porque me tendrás a tu lado para cuidar de ti, de tus sueños, de tu bienestar. Llevo más de 80 años acompañándote y cuidando de tu familia, de tu futuro, de tu tranquilidad, de tu entorno, de lo que te hace feliz, de lo que te hace reír y de lo que te hace llorar. Yo me comprometo contigo y con la sociedad a trabajar juntos para crear un mundo mejor en el que vivir cada día. Porque confío en ti y estaré contigo para ayudarte a ser quien quieras ser. Ese es mi propósito. Estar a tu lado, acompañándote para que avances con tranquilidad, contribuyendo al desarrollo de una sociedad más sostenible y solidaria. MAFRE. Cuidamos lo que te importa. MAFRE. 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 Gracias por ver el video.